La empresa Claro Nicaragua realizó el lanzamiento de la campaña de regreso a clases Navega a la velocidad de tus sueños con Claro, en la que Claro te acompaña a través de promociones, descuentos por compras de producto y mejor servicio de internet para navegar a la velocidad de sus sueños en este 12.023. Así es que desde ya a conectarse con la mejor red de descuentos, si usted todavía no tiene sus equipos, ya sea su computadora, su celular, no se preocupe. En Claro tenemos casi el 40% de descuento, solo tienen que entrar a nuestra tienda en línea y de esta manera obtendrán su descuento. Pero también, no solo equipos, también estarán conectados con nuestros planes de prepago, pospago y por supuesto Claro Hogar. Los descuentos los pueden encontrar en la tienda en línea Claro con más del 45% en la compra de sus equipos tecnológicos. En equipos celulares, computadoras, incluyendo televisores. Sabemos que en esta temporada la demanda se incrementa para renovar los equipos, tanto móviles como para el hogar. Y es por eso que estamos enfocándonos en brindar estos descuentos atractivos para todos nuestros usuarios. Pero también nuestras ofertas comerciales en todo el portafolio que nosotros tenemos como empresa, que es la parte móvil de pospago, la parte móvil de prepago y el conjunto de servicios de Claro Hogar. Tenemos ofertas bastante atractivas. En la parte de pospago se pueden llevar, o todos nuestros planes ahora vienen incluidos con un celular sin ninguna prima. Solo se presentan a su centro de atención al cliente, ustedes seleccionan cuál es el plan que se acomoda a sus ingresos, seleccionan el celular de su preferencia, no van a pagar ninguna prima y se lo pueden llevar totalmente financiado durante el periodo de contratación del servicio. Pero también dentro de nuestro servicio de Claro Hogar tenemos la super oferta, la seguimos manteniendo, que por $38.99 pueden contratar 100 megas de velocidad. Entonces esto es una oferta bastante atractiva que la estamos manteniendo en esto regreso a clase. Y para complementar, dentro de nuestros planes prepago, seguimos manteniendo nuestras llamadas ilimitadas, las redes sociales totalmente gratuitas y siempre complemento aplicaciones de entretenimiento, pero también las pueden utilizar para hacer sus investigaciones y sus trabajos de clases, tanto del colegio como de la universidad. Dicha promoción estará vigente hasta el 25 de enero. Noticias 12, Darlen Tellez.